Arriba Leiva, baja de cabeza para que le pegue el torito, prefiere tocar para Richard Ortiz y esta es la chilena, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL de Libertad, que golazo señores, Richard, Richard Ortiz de chilena sensacional, fabuloso a los 24, casi 25 de esta primera fracción, aparece esta obra de arte de Richard Ortiz de una pelota que no la pudo despejar, Servín, se genera esta situación para el equipo Gumarello con Vareiro ingresando al área, definiendo la tapada de Servín y luego aparece el soberbio gol de Richard Ortiz que tremendo gol acaba de convertir el volante de Libertad hace días, presentado como el gran refuerzo del Gumarello y clavando este fabuloso tanto para que el Gumarello se ponga ventaja Sobre el costado derecho, impulsa Salazar, juego en centro, salto, rechazo al tío Guido que acaba de ingresar de Bolvetito Torres, quiere Richard, le pega, GOOOOOOOL Gol, ¡qué golazo! Gol, de Olimpia, 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 Richard Ortiz, tremendo gol, ¡qué golazo señores! El capitán de Olimpia que venía en medio de algodones aparece en el superclásico para dejar su sello indeleble, fantástico. Cuando hay experiencia, categoría, calidad y si a ello se le agrega el gol. Señores, esto es cosa de crack. Richard Ortiz vuelve a cambiar la historia de este superclásico, tremendo, fantástico, extraordinario el gol. Richard Ortiz deja arriba, Olimpia 2, cerro por Peñu. Cabecea Marcos Gómez, insiste Olimpia con Brian, con Alejandro Silva, va Silva, centro para Richard Chilena. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Olimpia, 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 Richard Ortiz, el capitán, fantástica chilena. Apareció todo el temperamento, la personalidad de Richard Ortiz, un volante con alma de goleador. ¡Qué tremendo remate! Y no es la primera vez que lo hace, fantástico. Lo de Richard Ortiz lo empata, Olimpia, cuando más lo precisaba, la igualdad es... Olimpia querido, Olimpia de ayer, Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a vencer, Olimpia de alegría.